Música No, no No, se llevó la tarjeta de su amigo No se va a ir Hasta que no se muera no lo va a dejar ir No, si se escapa, se nos escapa Tal vez, pero me llevé a su amigo de un tiro épico Claro, te leí Ah, qué épico Clip doble Excelente Es que le di la cabeza en el carro al vato ese y lo maté ¿Qué fue lo mejor? Delay, y si lo vi, y si lo vi ¿Fue una venta? Una escopetita morada Una escopeta morada ¿Ocupas balas, material o algo? Y loop ¿Sería bueno tomar esa cosa? Para el hate De una Yo te sigo Y agarramos el lanzador y nos vamos a zona y ya Parece bien, parece bien Nos quedan cuatro, ¿no? Supongo Ajá No, seis Exacto Y se me da la suma Ajá, yo solo dije De ley Estoy confiando en ti Estoy confiando en ti, plenamente Acá hay otro Esplashes Y nos van a ayudar con la mierda, eh Hay más esplashes por acá Vamos bien con los esplashes Ocupamos no separarnos para que no nos mate Ajá, de ley La unión hace a la fuerza y hay un bote por ahí Buena ¿Me viste? Sí No, está atorado Dale, dale, dale Buenísimo Ya está muerto Tiene mucha suerte Ya lo mate Bueno ¿Quiere otro tipo? Lo mate para el fin ¿Quién fue el que lanzó el lanzacohetes? ¿Fue? De ley hay uno Qué raro Ni siquiera evitamos el lanzacohetes Sí hay uno El, cuero Voy a dejar las gordas, eh Porque ocupo llevarme los misiles Si quieres, llévate todas las gordas porque nos van a servir tarde o temprano Bueno, eso es cierto Igual tenemos los splashes Yo tengo más minis Agarramos la turbulencia esta y nos lanzamos hacia la zona y nos lo van a... Sí queda para fuera de zona, pero... Ven, ven, ven Para subirnos ya rápido De una, de una, de una Ahí voy ¿Eso queda en punto? No me deja marcar Ah... ¿Vas a subirnos? Vale, queda en punto Ay, el cáncer El cáncer Vale, no nos ha contado toda la vida Igual tenemos los splashes Cierto Cierto Les puedo hacer un buen combo Porque les puedo lanzar un misil y luego tirarlos con el... De eso, pero... Muy tardío Así que no sabría decírtelo ¿Qué? Alguien murió por acá Hay bastante buen loot Pero no... Yo ya vengo bien looteado Así que no me preocupo de nada Nos quedan... Dos personas Ahora sí Viene Joseph Vamos con todo, vamos con todo Oh mierda No Te fallé Por aquí había más splashes, ¿no? Creo Sí, ya los cogí Ok Oh putas, oh putas Ah, el estubert que estuviste por ahí Agárrala y nos colocamos... ¿Dónde lo agarramos? ¿Dónde lo agarramos? Creo que los veo Creo que los veo ¿Dónde? Ahí ¿Están alrededor de mí? Por ahí los veo... Ah, no Sí, 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 están volando Tú lo siento, ¿tú lo sientes? Ahora están caminando Están por aquí Ahí están No parece ser tan buena No parece ser tan buena No, no parece ser tan buena No, no parece ser tan buena Puta Uy, me dieron Pero ya le mataste Ni puedes No me mató Está fresca Vamos ¿Moriste? Ah, no No? No, no, no No, no No, no, se nos fue No, no No, no No, no Chil, chiles tú